Soy un pueblo con vida. Si mi nombre no importa es porque todos los pueblos somos iguales, aunque nos distingan el idioma, las razas o las costumbres. Aquí o allá, en este o en el otro continente, todos tenemos las mismas gentes, en su mayoría buenas y honradas. Este es mi compadre, Rosauro Castro, el licenciado García Maza, que viene mandado por el gobierno. Usted tiene muy poca experiencia de lo que son estos pueblos, licenciado. Aquí eso de las leyes y de los gobiernos sale sobrando porque la realidad no se aviene con estas cosas. ¡Asesino! Tienes miedo, tienes miedo de una madre. Allí está mi hijo, pasa a verlo con tus ojos, asesino maldito. Yo he venido aquí precisamente para hacer que la ley se cumpla y para que sean sancionados sus infectores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!